Desde la rica selva, el sonido tropical de Mogollanda, y la nueva generación ¿Qué importa que diga la gente que nos amamos, mujer, que estamos locos? Que nuestro amor es prohibido, que ame toda la gente Muy tarde nos une el destino, viviendo un amor clandestino Así quiso Dios unir nuestros caminos Me enamoraste mujer, con tu boquita de miel Con tus ojos como el mar, que me hace suspirar Y ahora sin ti mi amor, yo no podría vivir Y ahora sin ti mi amor, mejor quisiera morir Y en Boyabamba, DCG Estudio, ¿para qué va? ¿Qué importa que diga la gente que nos amamos, mujer, que estamos locos? Que nuestro amor es prohibido, que ame toda la gente Muy tarde nos une el destino, viviendo un amor clandestino Así quiso Dios unir nuestros caminos Me enamoraste mujer, con tu boquita de miel Con tus ojos como el mar, que me hace suspirar Y ahora sin ti mi amor, yo no podría vivir Y ahora sin ti mi amor, mejor quisiera morir Me enamoraste mujer, con tu boquita de miel Con tus ojos como el mar, con tu boquita de miel Con tus ojos como el mar, que me hace suspirar Y ahora sin ti mi amor, yo no podría vivir Y ahora sin ti mi amor, mejor quisiera morir Y ahora sin ti mi amor, yo no podría morir